Juancho, queremos que nos cuentes qué pasa ahora con Dybala y con Paredes. Tienen un nuevo director técnico después de la salida de Mourinho. Pero ahora, ¿qué pasa? Hay temas con la hinchada entre ellos. ¿Cómo es esto? Cuando se dice esto en Europa no pasa, estas cuestiones no se dan. Bueno, esto sí pasa. Lo de los apretes no es cuestión del fútbol argentino. Sucede en todos los lugares del mundo y más en un fútbol tan pasional como el italiano. En el caso de la Roma, bueno, la excepción no se pudo dar. Y esto lo sufrieron tanto Dybala como el propio Leandro Paredes. Dos campeones del mundo con el seleccionador argentino que se retiraban del entrenamiento pero recibieron de esta forma a algunos hinchas. Bueno, se acercaron con gritos, insultos y no más que eso. No fue tan violento para ellos según contaron los dos propios futbolistas. Pero hay que entender que cualquier declaración puede generar el efecto contrario. Entonces, por eso mismo se manejan con cautela también a la hora de hablar. Esto se debió después de la salida de Josep Mourinho por una acumulación de malos resultados pese a que le fue muy bien la temporada pasada. Y el gran detonante fue la derrota en el Clásico de Roma ante Lazio por los cuartos de final de la Copa Italia. Lamentablemente, para nosotros los argentinos, lo oligó tanto Leandro Paredes como Paulo Dybala, los dos futbolistas que se encontraban en ese auto. Los dos campeones del mundo que tanto han brillado con el seleccionador argentino, más Paredes que Dybala por cantidad de minutos, pero que no le fue del todo bien con el conjunto romano. Gracias. Gracias. Gracias.